A ver qué tiempo he hecho... No sale, no sale... ¿No sale el tiempo? ¿El tiempo? ¡Papé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ganas? ¡Gracias! ¡Gracias! El segundo visto de la victoria por el segundo tema consecutivo del equipo TINDA Cosners al Toki-Home, el dúo visto formado por... Asistencias Willy, ir para allá. No puedo más, que venga el helicóptero a por mí ya. No puedo más, que me falta. No puedo más. No puedo más. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien. Horrible, horrible. Duro, duro la parte de... Sí. Psicológicamente, sobre todo. Sí, sí. Porque yo creía que eran 106 kilómetros. Yo también. ¿Qué le han hecho para ponernos a prueba, no? No sé. ¿A que sí? No quiero saber de ninguna más. Me siento un poco, que sí. ¿Has hecho yo una foto o qué?